Y que además es una de las mejores jugadoras del campeonato, me animo a decir, por regularidad, cada vez que la veo jugar, juega bien, a veces no define los partidos, pero esta vez fue fundamental, empujando a sus compañeras para luchar por la victoria, o al menos por el empate en su momento, y por eso no solamente se llevó el premio a la jugadora del partido, sino que además conversamos con ella al final del partido sobre el presente de Hydra, uno de los grandes protagonistas que ha tenido la temporada del torneo oficial de hockey femenino. Bueno, Margarita, terrible partido, duro, intenso, pero se quedaron con un punto. Hoy era la chance de clasificación, pero me parece que por el año que han tenido, es merecido que lleguen hasta la última fecha con chance de estar entre las mejores jugadoras. Sí, la verdad que sí, pero bueno, como decíamos en la charlita recién, con Hydra estamos acostumbrados a pelear hasta el final, a entrar arañando, pero creo que lo que se notó es eso, la intensidad que le pusimos, la actitud, también el hockey, fue lo que nos llevó a poder no dar vuelta, pero sí seguir en juego con el torneo. Ha sido un top 6 muy duro, pase lo que pase, no se han sacado diferencias casi ninguno, le ha tocado a ustedes empatar mucho, me parece que eso también habla bien de la competencia del hockey de Marriplata. Sí, la verdad que sí, este fue un torneo rarísimo a comparación de años anteriores, porque como vos decís, todos los equipos estuvimos empatando, ganando por un punto, por dos goles, tres goles, pero la diferencia era muy poca, estamos todos ahí nomás. Y bueno, por eso nos parece rarísimo este torneo, porque la verdad parece que estamos todos a nivel, y así se demuestra en el resultado, de que estamos todos ahí peleando para llegar a los cuatro mejores. Y en lo particular, Hydra no para de crecer, han tenido todo un proceso evolutivo, el año pasado fue un muy buen año, por ahí no se pudo coronar, llegando un poco más arriba, pero este año parece que están otra vez ahí y siguen creciendo de a poquito. Sí, con nuestro entrenador teníamos como objetivo eso, mejorar, del año pasado a este, y creo que se está notando, está apareciendo Hydra, no estamos últimos como en años anteriores, yo creo que estamos demostrando el buen juego que estamos teniendo, obviamente todo gracias a nuestros entrenadores, pero creo que lo podemos reflejar en los partidos, y que se está reflejando en este torneo, que Hydra está cada vez más arriba, y que bueno, peleando para llegar a lo que más se pueda. Muchas gracias. A vos.